Mamá, tengo una gran sed Ay Larín, en la refre y agua No vayas a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua Ves que solo pensás en tomar coca y no agua No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta es la real, esta sí Según son las ganas de tomar coca Que has confundido el agua con una coca No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca